Entre los ríos Tigris y Éufrates, apareció una de las primeras civilizaciones de la historia. Los inventores de la escritura, el comercio, la contabilidad y un primer sistema de leyes. Hoy te hablaré de la antigua Mesopotamia, ¡vamos allá! Llamamos Mesopotamia, que significa literalmente entre ríos, a la zona del oriente próximo ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, si bien también se extiende a las zonas fértiles contiguas a la franja entre ambos ríos, y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak y la zona limítrofe del norteeste de Siria. Pero, ¿qué importancia tiene esta región? Pues como región fértil que es en el cercano oriente, fue el escenario de los orígenes de la civilización. La historia de Mesopotamia está dividida en cinco etapas, el Pérido Sumerio, el Imperio Acadio, el Imperio Babilónico, el Imperio Asirio y, por último, el Imperio Neobabilónico. La cultura sumeria fue la primera civilización mesopotámica. Alrededor del año 3000 a.C., los sumerios crearon en la zona que conocemos como Baja Mesopotamia, un conjunto de ciudades-estado, cuya economía se basaba en la agricultura, una agricultura muy desarrollada gracias al regadío y la más importante de ellas era la ciudad de Uruk. Los sumerios fueron los primeros en utilizar la escritura, en su caso, la escritura cuneiforme. Y también construyeron grandes e imponentes templos con una forma muy característica que llamamos Zikurat. Su capital, Uruk, está considerada por muchos arqueólogos como la primera organización estatal de la historia, con una clara estratificación social y una emergente actividad comercial. Y la burocracia, la contabilidad y el comercio exterior nacieron aquí en aquel momento. Y ojo, que además de los aspectos políticos, los sumerios fueron los primeros en dividir el año en 12 meses. También establecieron un sistema de medición y pesaje y elaboraron el primer sistema legal de derecho civil. Además, crearon el descanso sabático, es decir, tomarse un día de descanso a la semana. En el año 2350 a.C. esta región vivió la invasión de pueblos semíticos encabezados por Sargón el Grande. Y así, el imperio sumerio-arcadio extendió su poder por toda Mesopotamia e instauró una administración unificada. Los sucesores de Sargón mantuvieron la unidad del imperio durante siglos, pero cerca de 1792 a.C. ascendió al poder, al trono, un jefe amorreo llamado Amurabi, dando inicio al Imperio Babilónico. Amurabi, además de su aportación en materia jurídica, especialmente recordado por el código que lleva su nombre, llevó las fronteras del Imperio de las Costas Mediterráneas hasta el Kurdistán y el Golfo Pérsico. No obstante, los sucesivos asaltos de los hititas y de los casitas erosionaron el poder babilónico en los siguientes siglos, y al caer el Imperio de Aburabi, los asirios se establecieron en el norte de Babilonia, y pronto fueron lo bastante poderosos como para establecer su propia monarquía. Sus ciudades más importantes fueron Asur y Nínive, y a este periodo de expansión les siguió otro periodo de mucha conflictividad política, que condujo a la guerra con Judá y el fin del Imperio Asirio, cayendo bajo la alianza entre babilónicos y Medos en el 612 a.C. Y de esta manera, los babilónicos resurgieron bajo el mando de Nabucodonosor II, quien conquistó Judá y destruyó Jerusalén. No obstante, fue destronado tiempo después y subió al poder el rey Nabonido, quien no pudo hacer frente a las ofensivas de Siro el Grande, un emperador persa, en el año 539 a.C. Y con esta conquista persa, se puso fin a la civilización mesopotámica. ¿Y a ti qué es lo que más te interesa de estas culturas? Déjamelo en los comentarios para los próximos vídeos. Y si te interesa seguir indagando en nuestro pasado, no te pierdas los próximos vídeos, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones y también seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palar. Ah, y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!